Hola a todos, aquí de nuevo Pika comentando que tal estáis chicos y chicas, aquí estamos otro día más en Skyblogs y hoy vamos a hacer una cosa bastante especial, después estar picando piedra y ver unos pocos tutoriales. Se puede acceder al Nether, pero se puede acceder, bueno, se debe acceder, bueno, que se puede entrar, mejor dicho, que me trabo, construyendo el portal. A ver si no recuerdo mal, era así y así, así, y ahora había que poner otro más. Necesito altura, me lo hago con piedras y ya está. Con lava, con lava, perdón, que lo digo mal, con lava se puede hacer funcionar el bicho este, el bicho este digo, el portal. Vale, vamos a intentarlo, es la primera vez que lo intento, lo he visto en un vídeo, y para que me caigo. Y vamos a ver si funciona, como yo digo siempre, vamos a hacerlo todos juntos y acompañados. En teoría se pone esto aquí, y con dos cubos de lo que sea, encima, hay que esperar un poco que vaya cogiendo energía, y luego ya funciona. Nada, pero como siempre se te caen las cosas para abajo, o al menos a mi. Vale. Dame ese trozo de... De arena que es mío, cabrón, ZT. Vale, lo cambio por uno de... De piedra. Necesito todos los trozos de arena. No, hijo de... ¡Qué rabia me da cuando se me quedan las cosas para abajo! Vale, yo creo que así ya. Y esto debería... Al rato... Empezar a funcionar. Mira, allí tenemos un amigo nuestro. Esperándonos. Vale. Vamos a hacer... Semillas de melón. Y las de calabaza. Para ver... Para empezar a cultivar. Vale. Semillas de melón. Solo tengo una. Y semillas de calabaza. Solo tengo otra. La calabaza creo que la ponías normal. Pero el melón... Creo que teníais que hacer... Huecos entre medias. Y... Esto creo que no va. Vale. En el vídeo... Ponían trozos de... De madera. Voy a poner madera. Dame... Solo uno de madera. Bueno. Los cojo todos. Que... Da igual tener... Ese tipo de madera o el otro. Uy. Uy. Me está yendo a golpecitos. Vamos a ponerlo aquí. Y mientras eso... No podemos hacer más piedra. Porque no tenemos... Piedra con la que hacer. Pero sí que podemos agrandarnos esto un poquito más. No voy. Mira. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ahí en teoría tendría que ir agua para hacer el cultivo. Pero dime tú a mí cómo pongo ahí el agua. Hostia. Es que... Tiene lo suyo este juego, eh. Porque esa parte de ahí de... De tierra... Ya está... Ya está perdida. Digamos que esto solo va a servir para plantar árboles. Y poco más. Pero bueno. Ya veremos qué hacemos. Vamos a asegurar este cachito. Vale. Y mientras estamos esperando a que... Funciona el portal. Voy a coger... Un par solo de... De... De arena. Que ya habéis visto antes lo que me ha pasado. Creo que ha sido por quitar el del medio. Ah, mira. Un cachito de carne. Gracias. Creo que me ha pasado por quitar el del medio. Así que ahora vamos a quitar... Del lado. ¡Mierda! Del lado. Del lado. Del lado. Del lado. Del lado. Del lado. Y nos vamos a ir antes de tocar nada más. Bueno. A lo mejor lo que puede es que... Ah, claro. Ya. Creo que sé. Bueno, no. No sé lo que ha pasado. Bueno. Voy a ir sin correr. ¡Ah, mira! Ya funciona. Ya está ahí. Mierda. Se quema. ¿Habéis visto fuego igual que yo? ¿Habéis visto fuego, no? Bueno. Vamos a dejar las cosas. Que no sé lo que nos puede esperar en el nether. El cubo lo dejo. La pala la cojo. La arena la dejo. Es importantísima. Y me llevo la espada, el pico y eso. Desearme suerte, chicos. Y vamos para allá. Hostia. A ver. Hostia. Hostia. ¿Esto es el nether? ¿Un baúl? Sí. Caña de azúcar. Brotes. Hielo. Sí. Y con esto puedo hacerme... Comida. Y el... Globestone este... A ver. Voy a picar esto. Y me lo llevo. Con cuidado que no se me rompa. Uff. Que se me cae. A ver. No. No. No quiero salir. ¿Esto se puede coger? A ver. Voy a coger uno. Sí, mira. Se puede coger. Para mí. Ah. No voy a abusar, eh. Voy a coger este. Este. Voy a quitar solo... La primera capa. Vale. Y vámonos para casa. Guau. Hemos ido al nether, chicos. Bueno. A la imitación de nether. Porque eso de nether tiene... Lo que yo de cuervo, pero bueno. Vale. Hemos conseguido un par de cositas más. Polvo de piedra luminosa. Otro cofre. Que se veía. Ya lo voy a poner abajo. Y con el cofre este... Ya puedo empezar a hacer más cositas. ¿Dónde lo pongo? Aquí en la esquina, por ejemplo. Y vamos a coger las cosas importantes. Como la tierra. Las semillas. Y los brotes. Y el cubo y esto. O sea, todo lo que... No puedo generar yo. Lo voy a guardar ahí. Vale. La caña de azúcar. También hace falta agua. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es... Agua infinita. Y ya con el agua infinita ya... Tenemos... Mucho ganado en este juego. Tenemos mucho, pero que mucho, mucho, mucho ganado. Vale, pues... ¿Dónde lo hago? Tiene que ser un sitio que esté... Seguro. Que no le vaya a pasar nada. No sé dónde hacerla, chicos. Porque en el momento que deje el... Cubo este... Bueno, como tengo el cubo... Puedo hacer algo más. También necesitaré hacer... Setas. Pero no me la voy a hacer todavía. A ver, es que no sé. El agua infinita, en teoría... Buah, estoy divagando. Estoy divagando. He conseguido muchas cosas. Más de las que yo me esperaba. Vale, pues lo podemos hacer momentáneamente. No, es agua infinita. Total, ¿qué más da? ¿Dónde ponerla? Luego puedo volver a hacer agua infinita. Pues nada. La ponemos... Joder. No me aclaro, eh. Mira. La voy a poner aquí. Y ale. Un cuadrado de 2x2. Y a correr. Ponemos... Este hielo. Cogemos el... Cubo. Y ya. Y epa, que casi se me cae. Y epa, que casi lo lio. Y casi se me cae. Vale. Por ahí uno. Y por aquí otro. Vale. Ya tengo agua infinita. Guau. Que bien. Otro... Joder. Los putos sustos. Perdón. Otro objetivo conseguido, chicos. Con susto incluido. Tendréis que verme en 2.0. Lo que pasa es que yo de eso... Como que no hago. Ya. Si un día... Me da el venazo, ya haré. Vale. Y aquí, pues... De momento voy a rellenarlo con piedra. Y ya veremos... Lo que hacemos después. Así. Ahora, una vez que ya tengo agua infinita... Esto una vez montado, ya no se apaga. A ver, voy a quitar la lava. Si me deja. Como no me deje quitar la lava... Mando a la mierda al juego, eh. Y yo soy capaz de hacerlo. Y empiezo otra serie porque... Esta me va a tocar las pelotas. A ver. Si voy por aquí... Te quito esto. Ah, sí. Mira, sigue funcionando. El portal ya está activo. Pues nada. Una pasada, chicos. Tengo agua infinita. Vale. Y ahora ya me voy a poder hacer... ¿Cómo decirlo? Ah, ¿cómo lo digo? Ah, sí. Un generador de piedra como Dios manda. También comentar... Que tengo que hacer... Una torre defensiva... Que me dijo... Un segundo. Aquí mire el nombre. Que lo tengo aquí apuntado. A ver, a ver, a ver. Que siempre se me olvida. Me lo dijo, me lo dijo. Sonic Shadow. Desde aquí un saludo. Sonic Shadow 1020. Supongo que será... 1080p. Pero bueno. Sonic Shadow 1020 me dijo... Uy, cuidado. Con el agua infinita. No te me rompas. Ah, vale. Sonic Shadow 1020 me dijo que... Él tenía... Una torre con la que defendía su casa. Y no le entraba nadie. Tenía... Lava y todo por los... Por los laterales. A ver si un día me lo explica. Y os lo explico yo a todos vosotros. Os haré un pequeño tutorial. Por cierto, si os gustan los tutoriales... Como Dios manda. A suscribiros a Minecraft Zaragoza. Que es donde he visto yo... Los tutoriales del generador de piedra. Que vais a ver como lo hago. Y tiene unos tutoriales buenísimos. De redstone. Que yo intento hacer, pero nunca me salen. Y eso. Pasaros por su canal que... Un crack, eh. La verdad. Un crack. Voy a poner la puerta de casa. Y voy a empezar a hacerme... Ya... A ver, esto lo puedo quitar. Y voy a hacerme... Como lo digo. Uy, se me cae todo para abajo. El generador de piedra. Como os estaba diciendo. Estoy cogiendo todo esto. Y a ver si no recuerdo mal. Necesito... Bueno. Voy a ir haciendo piedra normal. Y luego ya... Haré el generador de este chico. Como os había dicho. Muchas veces no miro por donde piso. Y creo que un día me voy a caer. Y os vais a reír. Yo no tanto. Algo me reiré después. Cuando vea el vídeo. Pero mientras lo hago con vosotros. Como que... No me voy a reír. A ver. Vale. Esto ahí. Y ya puedo recoger esto. Se me va a romper. En nada. Lo sabía. Pues nada. Marchando otro... Otro hacha, chicos. Hay otro hacha. Otro pico. A ver si me nace ya el árbol. Porque estoy falto, eh. Voy a hacerme dos picos. En teoría estoy cogiendo la piedra para tener más. Y me gasto... Seis. En dos picos. Algo... Raro, pero bueno. Es una inversión a futuro. Lo he cogido. Sí, vale. Y este también. Vale. En teoría voy a hacerme aquí el generador de... De lava. Ahí hay de piedra. Si no recuerdo mal... Bueno. Lo que vamos a hacer, chicos, que este vídeo es un poco raro. Hemos ido al nether. Hemos cogido todas las cosas. Hemos encontrado el segundo cubo de agua. Hemos hecho agua infinita. Hemos conseguido esto. Tenemos más polvo de piedra por allí. Pero ya... Ya iremos. Se nos está congelando esto. Tenemos aquí el árbol. Que dudo que crezca. Voy a plantar un par de árboles más. Y si no crecen, pues que no crezcan. Tengo que dejar las setas ahí. Que son cosas importantes. No me vaya a caer y me vaya a pasar algo. Por ejemplo, a ti te hago aquí. Y a ti te hago tal que ahí. No vais a crecer, pero bueno. Lo dicho. Hemos conseguido ir al nether. Tengo ahí ya amigos. Hemos conseguido todas estas cosas. Y nada. Lo dejamos aquí. En el próximo episodio ya veremos... Cómo se hace el generador de piedra más chulo. Más chachismo longi. Voy a ver el tutorial de Minecraft a la guaza. Lo dicho. Si os gusta el Minecraft y los tutoriales. Pázaros por su canal. Que es muy bueno, la verdad. Y nada. Nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo a todos. Gracias por el apoyo. Darle like y favorito si os ha gustado. Y hasta la próxima.